Arianos, atención con los roces, los malentendidos, con sorpresas interesantes en el plano afectivo. Taurinos, buena semana en realidad. Aquellos que estén pensando en comprar, están muy bien aspectados, así que adelante. Géminis, los mejores días, miren, entre el 4 y el 6. Muy bien en la parte creativa. Y también el tema afectivo. Cancerianos, esta es una semana algo complicadita, bastante cansancio. El fin de semana se viene para relajar. Leo, semana laboriosa, miren. Van a lograr cosas que están esperando ya desde hace tiempo algunos leoninos. Pero respecto a las situaciones legales, hay buena expectación. Virgo, muy bien, ¿eh? Proyectos que se van a concretar. Una vida social un poco más intensa para los virginianos. A ver, gribrianos, paciencia. En realidad es un poco de compás de espera en la parte afectiva. Muy bien en el plano laboral, diría excelente. Scorpianos, nervios. No hay opción en la vida, no hay otra opción que calmarse. Scorpianos, reflexión. Pensamiento y capacidad de entendimiento. Nada más. Son llaves en la vida para todos. Sagitarianos, excelente, ¿eh? Para pedir, para tratar de remediar las situaciones. Bien en los viajes. Hay como propuestas laborales en el exterior para algunos. Capricornio, a ver, cabritas. Bien, ¿eh? Van a ver resueltos algunos problemas que tienen en el plano financiero. Así que puede entrar algún dinerito por ahí. Acuario, la mejor expectación la llevan ustedes en esta semana. Es como que van a estar con algunos cambios. Si es en el trabajo, pueden o cambiar de trabajo o ascender. Pisianos, mucho trabajo intuitivo porque va a aflorar. Ahí van a encontrar las respuestas de las cosas que esperaban. También en el plano de las finanzas habría una buena noticia para los pisianos. Nos vemos la próxima.